Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final la conquistaba Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también No te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más Dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está Para apagar mi soledad Así por ti, por ella yo vivo también Es la luz que te invita Para apagar la suavecita En mi vida no a veces triste La muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da toda la fuerza de verdad Es la luz que me da toda la fuerza de verdad Es la luz que me da toda la fuerza de verdad Para apagar la suavecita Para apagar la suavecita Para apagar la suavecita Vivo por ella Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida Ella me da la vida Si está culpa a mí Si está culpa a mí Si está culpa a mí Cada día Cada día la conquista La propia turista Es ella también Vivo por ella Vivo por ella y nadie más Vivo por ella y nadie más Dándome siempre en la salida Porque la música es así Fiel y sincera Vivo por ella y nadie más Vivo por ella y nadie más Dándome siempre en la salida Noches de amor y libertad Más que por ti Por ella Yo vivo Si está culpa a mí Vivo por ella y nadie más Vivo por ella y nadie más Yo vivo también Vivo por ella y nadie más Vivo por ella y nadie más Yo vivo en fe Yo vivo en fe Yo vivo en fe